La Universidad de Mar del Plata De familia peronista Fue concejal, presidente del bloque peronista Y candidato a intendente Por tres periodos consecutivos Diputado provincial entre 2005 y 2017 Docente en la Universidad Nacional del Sur Con un enorme currículum político y académico Se casó con Romina en 2003 Y tienen un hijo de 11 años, Bautista Es hincha de Boca y de Olimpo Y es senador de la provincia de Buenos Aires Y así con esta presentación Saludamos ya a Marcelo Feliu ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo le va? Muy buenos días Aquí está Néstor Picone Quien estoy de coordinador Desde Chambas con Olor a Tinta Y ya lo dejo con Omar Plaini Y Jorge Carpinete A quien usted debe conocer bastante ¿Qué tal? Buen día Néstor Un gusto saludarlo Muy agradecido por llamarme Y bueno, he venido escuchando un poquito el programa A pesar de las excelentes referencias que me han dado Y bueno, los felicito por el enfoque en general Y en particular en estos días tan especiales Que nos toca vivir a los argentinos Así que un gusto Muchísimas gracias Y bueno, también buen día Compañero Omar Y Jorge Quienes Nos vemos y frecuentamos En los pasillos de De la Cámara de Senadores Todo este tiempo Así que muchísimas gracias Por haberme llamado Néstor Muy bien Adelante Omar Buen día Marcelo Un placer Tenerte con nosotros Realmente Buen día Marcelo Feliú En esos cuadros Que nos da el peronismo Permanentemente Esos cuadros integrales Que hablaba Juan Perón Que trasciende Las propias fronteras De su querida ciudadana Taque Bahía Blanca Un hombre sumamente formado Uno de los cuadros De recambio Que tiene el peronismo A nivel nacional Yo creo que Marcelo está destinado Para ser una representación importante Y no lo digo solamente Por el currículum que tiene Suelo decir siempre Que para ser un buen dirigente Primero hay que ser buena persona Y en el breve tiempo Que nos conocemos con Marcelo Se produce esa empatía Cuando vos sentís El calor del ser humano La actitud del ser humano Más en tiempo Que estamos muy sensibles Todos los días Pero realmente agradecerte Marcelo Porque sos un hombre Destinado seguramente A grandes cosas Porque lo vivimos Quienes estamos cerca tuyos Quienes te vamos conociendo Y ya que estamos En este tema De días tan sensibles Me gustaría Antes de comenzar En el tema específico De un cuadro de tu naturaleza Que hoy presidís Con orgullo Para nosotros La Comisión de Presupuestos El Senado de la Provincia De Buenos Aires Una breve reflexión Como hincha Como futbolero Que sos Y simpatizante De Diego Nos gustaría arrancar Por ahí primero Bueno Muchas gracias Omar Por tus palabras ¿Qué puedo decir yo De Diego? Es imposible Digamos Poder hacerse Un semblante Que enmarque Lo que millones de personas Nosotros en la Argentina En el mundo Sienten por él Por eso Yo cuando me pregunto Cuando me preguntan Me limito a A simplemente decir ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿No? El otro día Escuchaba Y recomiendo Hay un cuento De Eduardo Sacheri Que se llama Me van a tener que disculpar Que está en En YouTube En En el plano digital Donde En forma extraordinaria Está relatado Por Alejandro Apo Que me sentí Inplicado Yo recomiendo Porque Porque es emocionante ¿No? De cómo describe Lo que puede sentir Una persona Por Maradona Y en realidad Si uno tuviera Que resumirlo Es Yo tengo Una gran deuda Con él ¿Sí? Y como bien se dice En ese cuento Seguramente Él no sabe Que yo le debo Pero tengo la necesidad De pagar la deuda ¿Sí? Él Nosotros le debemos A él Alegrías Que tal vez Ni nadie O muy pocos Han podido dar En décadas Él Él Ha simbolizado No solamente La Excelencia Dentro de un campo De fuego Sino que también Simbolizó Lucha Significó Coherencia De que En cada disputa De poder A la que Él no Reesquivaba Sabía De qué lado Había que ponerse Y tal vez Muchos de nosotros Millores Entendieron Claramente Que Esa simbología Nos representaba Y por lo tanto Su partida Ha sido Durísima Para aquellos Que Que valoramos Lo que él Significa Y vuelvo a decir No solo dentro De la cárita Sino también Fuera de la cárita Después están Las cuestiones Personales Íntimas De las que yo Siempre digo ¿Quién tiene El derecho De juzgar? ¿No? ¿Quién tiene La vara La perfección Moral De su vida Como para Poder jazgarse Y caer Como un fiscal Implacable Sobre las acciones De otras personas Y la verdad Yo no me siento En ese lugar Pero sí me siento En el lugar De esa persona Que siente La necesidad De pagarle Para agradecerle Lo que ha significado Para todos nosotros Mi hermano Me recordaba Omar y perdón Porque me permitiste Conversar un poquito Con este tema Por favor Cuando Cuando en el año Noventa y cinco Diego Volvió a Jugar En Boca En Boca Juniors Y En ese momento Los partidos Que jugaba Diego Producto De otra Digamos De reivindología Que entendía Al fútbol Solamente Como un mecanismo De negocio Que no debería Estar atado A ese concepto Popular Que todos Entendemos Por el fútbol Para ver Esos partidos Habría que pagar El codificado Por lo tanto Muchas personas Entre las que estaba Mi familia No podíamos Ver el partido Entonces Surgía la rebeldía La rebeldía Popular En mi ciudad Natal En Bahía Blanca Junto con Mi padre Y mi hermano Recorríamos Los bares En los que Si tenían El codificado Así es Pagábamos Una Coca-Cola Y mirábamos El partido Mientras El dueño Porque sabía Que estaba En una situación Entre comillas Clandestina Se ponía En la puerta De ese barcito Tratando de que Nadie lo vea Y nadie Pretendiese Las corporaciones Mediáticas Que manejaban Este El codificado Lo denunciase Y No permitiese Que las Que íbamos Ese domingo La tarde Pudiera mover El partido De fútbol ¿Qué quiero decir Con esto? Que hasta Diego Nos permitió Esa felicidad Clandestina La necesidad De De poder Disfrutar De lo que De lo que Significaba Así que yo no Podría estar horas Simplemente Describiendo Lo que me pasó A mí Y creo que Vos algo señalaste ¿No? Y creo que También nos cruzó A todos ¿Importa Poco Lo que Diego Ha hecho De su vida O por lo menos No importa poco Para nosotros Porque su vida Son sus cosas Lo que importa Lo que trasciende Lo que A cada uno De nosotros Ha provocado De él Si vos sabes Marcelo Y ya después Le doy lugar A Jorge Para que Entremos En el tema Económico Porque hoy Estamos Con todos Los sentimientos A flor De piel Y también Por lo grande Que sigue Seguirá siendo Diego Hay una Hay una escritora Querida provincia De la provincia De Buenos Aires Que está con nosotros En el senado Jorge Te dejo la pregunta Para Para Marcelo Buen día Marcelo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Jorge Un gusto Escucharte Igualmente Marcelo Un gusto Escucharte Y todo Lo que acabas De decir De Diego La verdad Que nos representa Marcelo Bueno Venimos acá En este programa Ya hace dos domingos Atrás Venimos conversando Acerca del presupuesto De la provincia De Buenos Aires Porque entendemos Que el presupuesto Es la ley De leyes El presupuesto Es muy importante Porque En el presupuesto Se refleja Lo que ingresa Y cómo Se distribuye Eso ¿Cómo Podés definir Vos Marcelo Este presupuesto Un hombre Con tanta experiencia Ya debes llevar Doce Trece presupuestos Trabajados ¿No? ¿Cómo definís El presupuesto Que manda el gobernador Para el año próximo? Bueno Defino Al 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 presupuesto Como Como un presupuesto Que Que explica Una decisión Política Como vos bien decías El presupuesto Es la herramienta Fundamental Que Que necesita Cualquier gobernante En este caso Nuestro gobernador Para poder llevar adelante Sus decisiones políticas Por lo tanto La 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 decisión De hacia Dónde Debe Mirar el estado Sus acciones De gobierno Es decir Hacia dónde Están apuntadas Las prioridades Son las que Encierran Precisamente La herramienta Para llevarlo Adelante Que es el presupuesto Y en ese sentido Yo percibo Yo percibo Y estoy convencido Que el gobernador Apunta A donde hay que apuntar En el sentido De dónde Están las prioridades La prioridad Está En apostar Al crecimiento De la economía Al crecimiento De la actividad Conmica Como forma De aumentar Los recursos Para la provincia De Buenos Aires Siendo esta La apuesta De De pensar En forma Judaz Y comprometida De cómo Se va a desarrollar El presupuesto Del 2021 Del 2021 Perdón Me parece Que es El escenario Correcto De pensar Que vamos A tener Más recursos Para poder invertir A través De la actividad Económica Y no Del crecimiento De los impuestos Esto es Toda una definición Que contrasta Con lo que Ha sido A la política Económica Hasta diciembre Del año pasado En este sentido Cuando uno ve Sí Sí Sí, Jorge No, yo decía En ese crecimiento Que estás describiendo En el presupuesto Que venimos diciéndolo Y señalando acá Creo que Por primera vez Digo, va a estar dado En muchos años Basado en lo que es La obra pública, ¿no? Sí, así es, Jorge Por eso La decisión política Traducida en nombres En números concretos ¿No? Para que tengamos Una idea La inversión En obra pública Desde el presupuesto Previsto para el año Que viene Va del 4% Que fue en la última Ejecución Del anterior gobierno Al 9% Del total Casi el doble ¿Sí? De inversión En obra pública Recién Estaba leyendo Un reportaje Muy importante Que salió En página 12 Al ministro Guzmán A nivel nacional Y él señalaba Que precisamente El aumento De la actividad Económica El crecimiento De la economía A nivel nacional Está prevista Precisamente Con el mismo Eje Un incremento Sustancial En la obra pública Y en la construcción De vivienda Como una forma De ayudar A la necesaria Y posiblemente Previsible El crecimiento Económico Luego de salir De la problemática Que nos ha metido La pandemia Y prevé un crecimiento De un 5% De la actividad Económica Para el año Entrante A nivel nacional Por lo cual Es absolutamente Rezón A repensar Que en términos De crecimiento De la provincia De Buenos Aires Por la importancia Que tienen Su actividad económica Hasta pueda crecer Un poco más El ministro de Economía De la provincia De Buenos Aires Tiene entre un 5,5 O un 6% De crecimiento Eso supone Jorge Un aumento De recaudación Pero con la decisión Que ese aumento De recaudación Va destinada Principalmente A algo tan importante Como es Que el Estado Pueda colaborar Que ese crecimiento De la economía Sea potenciado Por una acción Concreta del Estado En este caso De inversión En obra pública Así que Yo creo Que tenemos Que ser Optimistas En que Decidido Bien que fue Cuál fue la actividad En este presupuesto Que es la de Aumentar Recaudación De actividad Por la apuesta A decisiones Que ayuden A crecimiento De la economía Y no El aumento De puestos Es Auspicioso Y Bien decía Omar Que va a ser difícil Nos es difícil Conseguir la mayoría Necesitarias Para poder Votar este presupuesto Pero En la medida Que podamos Explicar Cada vez más Este Perfil De presupuesto Yo Soy optimista En que la oposición Con alguna observación Pero va a terminar Acompañando El presupuesto Para eso Para eso Estamos trabajando En eso Marcelo Justo Te iba Te iba a preguntar Porque Había alguna expectativa De que quizás En En ordinarias Digamos En sesiones ordinarias Podríamos llegar a tener El presupuesto De la provincia Evidentemente Así no No será Y vamos a tenerlo En En extraordinarias Lo que puedas contarnos Cómo están las negociaciones Es uno de los actores Más importantes En esta negociación Siendo el presupuesto Presidente De la comisión De presupuesto Una de las comisiones Más importantes Del Senado Cómo están las negociaciones Con la oposición Bueno Están Con todos los canales Abiertos Estamos En pleno Periodo De negociación Desde el punto de vista Administrativo Parlamentario Con una muy buena Tarea De nuestros compañeros De la Cámara De Diputados Digamos Representado Por el diputado Juan Pablo De Quintur Se ha logrado Ya dictamen En la Cámara De Diputados Eso no significa Que ese dictamen Sea el que va a ser Constado Concretamente En el recinto Pero Permite Que el diputado Ya vaya Avanzando En términos De trámite Administrativo Parlamentario Paralelamente Paralelamente A eso Estamos Dialogando Con representantes Parlamentarios De Cambiemos Donde se nos acercan Cuáles son Las resoluciones Y nosotros Hacemos las devoluciones Propias De una Negociación Del presupuesto Seguramente Martes Y miércoles Estas Conversaciones Y reuniones Se van a Acrescentar Y vuelvo a insistir Que yo creo Que En Poder Apostar En forma Optimista A que Vamos a tratar De Poder llegar A puntos De encuentro En un presupuesto Que es absolutamente Razonable Es muy difícil Poder atacarlo Vamos a dejar Algunas observaciones Que pueden hacerse Puntualmente Y que están siendo Atendidas Pero que La oposición Seguramente Al final del camino La va Acompañar Máxime Cuando El gobierno Anterior Siempre contó Con una actitud Responsable Por parte De quienes Integrábamos En aquel momento La oposición De dotarle A quien fue La gobernadora Este instrumento Fundamental Para poder gobernar Así que Yo creo que Estas conversaciones En negociaciones Se van a profundizar En los próximos días Vamos a estar en condiciones Esperemos que En los próximos días O próximas semanas Poder contar Con esta herramienta Que el gobernador Tanto necesita Para poder llevar adelante Una ejecución De gobierno Que como bien sabemos Con Omar Prioriza En este caso Presupuestario Como corresponde ¿No? Tratar de Tener un presupuesto Que ayude A la reactivación Económica Que aumente Los montos En forma clara En las partidas Esenciales Salud Educación Obra pública Segundidad Y que la mayor cantidad De recursos Que puedan Percibir Tengan que ver Con esto Con una apuesta A la mayor actividad Económica Y no al aumento De impuestos O al endeudamiento Irresponsable Gracias Gracias Marcelo Seguramente En la próxima oportunidad Hablaremos de tu querida Bahía Blanca Porque sos el referente Allí más importante Además de De ahora Tener esta responsabilidad De defender Nuestro presupuesto De nuestro gobierno En el Senado En la próxima sesión Te mandamos un abrazo Grande aquí Te agradecemos Y la próxima Vamos a hablar De tu querida Bahía Te mando un abrazo enorme Y gracias por participar En nuestro programa Charlas con olor a tinta Marcelo El agradecido soy yo Un honor Poder haber participado Los felicito Néstor Jorge Y a vos Principalmente Omar Por lo que hacen Por lo que difunden Por la posibilidad Que dan De poder expresarlo Muy agradecido Un abrazo Grande A los tres Y nos estamos viendo Seguramente Nos próximos días Un abrazo Un abrazo